Yo no me explico por qué no veo causa para celarte de mi, mi cariño Yo no me explico por qué me celas tanto si todo en mi vida eres tú Yo comprendo que he sido candela, pero ya estoy retirado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Yo fui candela, pero ya estoy retirado, mi amor Porque me siento de ti enamorado Ay, cómo te quiero, te adoro y te venero, mi bien Porque me siento de ti enamorado Enamorado, enamorado de ti Porque me siento de ti enamorado Tú eres celosa, tú eres vanidosa, mamá Porque me siento de ti enamorado Yo fui candela, pero ya estoy retirado, mi bien Porque me siento de ti enamorado Ay, cariñito, que no me celas tanto por Dios Porque me siento de ti enamorado Y cómo te quiero, te adoro y te venero, mamá Porque me siento de ti enamorado Enamorado, enamorado de ti Porque me siento de ti enamorado Tú eres celosa, tú eres vanidosa, por Dios Porque me siento de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado Y enorada, debajo de ti enamorado Y en la cascada, no te pese a él Y en la cascada,들을 tratural Y en la cascada, Başcada, seEST